El señor Ebrard, ni de izquierda ni de derecha, todo por el centro, ya que en la presentación de su libro Allá por Veracruz, invitó a la nuera de los yunes, los bandidos de Veracruz y los acérrimos enemigos de la 4T y del presidente Manuel López Obrador. Además, en una entrevista con el señor López Dóriga, se comprometió que si llegaba a ser presidente, para él serían las primeras entrevistas. Con estas alianzas y con estos compromisos, me confirma que él es el candidato de izquierda apoyado por la derecha y también por el país de las estrellas. Cuidado mexicano, no nos dejemos engañar de un lobo con piel de oveja. Por sus acciones, pareciera que su trabajo está en la izquierda, pero su corazón y su alma nunca han dejado de ser piristas. Recuerda que no todos, por ser morenos, son mexicanos. No todo es el nombre del partido ni sus colores. Hay que analizar sus candidatos. Gracias. 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 Gracias.